Bienvenidos a esta serie de videotutoriales de cómo separar los instrumentos por géneros y en este caso vamos a ver cómo suena una canción de Drone and Bass y qué instrumentos lleva. Vamos a escuchar. Vale, pues hasta aquí vamos a ver qué lleva. Ahora empezamos, bueno, vamos a empezar desde arriba, perdón, desde aquí. Aquí aunque es percusión, veis que al principio entra un sonido, que digamos que es como un pad, una nota y tiene mucho decay. Ahí ya lo tendríamos limpio. Y lo demás digamos que no es un shaker realmente, pero es, digamos, una percusión muy parecida. Lo siguiente que meten es dos pads. Normalmente son sonidos de sintetizadores, como puede ser Unisphere, Serum, Spire, Access Virus, hay muchísimos. Otro pad. Y digamos que sin esto sonaría así. Y con el pad, digamos que le envuelve más el sonido. Y le da mucho más rollo. Lo siguiente, mete unos hats. Este dibujo de aquí. Aquí he metido la batería completa, pero realmente lleva... Bombo y caja. Y es Nare. Lo siguiente, otros hats. Estos sí están bastante más claros. Y están abiertos. Normalmente la diferencia de un hat cuando pone Open y Close es que es cuando el platillo... A ver si tengo por aquí algún dibujo. No, pero bueno, para que os hagáis una idea, es cuando el plato de la batería está abierto o está cerrado. ¿Vale? Por eso suena a veces más corto o digamos, o más largo el sonido. Lo siguiente también mete otros cymbals. Y la parte de arriba es el bajo. También se ve que es un bajo sintetizado. Esto lo voy a quitar el mute. Aquí también mete una batería. He metido este dibujo porque es como una batería bastante eléctrica. Y además que tiene efectos de sonido. Aquí también mete algún efecto. Para darle más profundidad, mirar sin el efecto. Le da bastante más profundidad. Es un efecto... Ya hay un efecto de subida. Y por último, este de aquí. También es un efecto de subida. Digamos que aquí mete varios sonidos también. No está... O sea, esta pista serían tres o cuatro pistas seguro. Y aquí lo mismo, mete otro efecto de subida. Veis que está a 87 bpm. Y normalmente esta música suele estar bastante más acelerada. Yo he llegado a ver temas de un ambas incluso a 140-150 bpm. Pero bueno, aún así suena bastante bien. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Que os suscribáis al canal. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!